Nos encontramos hermanos en el mes de mayo, el mes en el cual la iglesia lo dedica a María Santísima. Hoy en Empanaje Televisión os traemos la oración de El Memorare. Es una oración mariana muy popular que a veces se le ha atribuido a San Bernardo de Claraval, confesor, abad y doctor de la iglesia. Si bien algunos de sus escritos se hacen eco de las palabras del Memorare, en realidad no lo compuso. La oración fue popularizada por vez primera, no por San Bernardo de Claraval, sino por otro Bernardo, a saber, el padre Claude Bernard. Lo más probable es que la asociación del nombre de San Bernardo de Claraval con la oración sea un caso de identidad errónea con el padre Claude. El padre Claude Bernard fue conocido como el pobre sacerdote. Se dedicó celosamente a predicar y ayudar a los presos y criminales condenados a muerte, confiando sus encargos al cuidado y a la intercesión de María Santísima. El padre Bernard empleó el Memorare extensamente en su obra de evangelización con un gran efecto evangelizador. Muchos criminales se reconciliaron con Dios a través de sus esfuerzos. Hubo un tiempo en que imprimió más de 200.000 folletos con el Memorare en varios idiomas para poder distribuir los folletos donde pensara que fueran más útiles. Parte de la razón por la que el padre Claude Bernard tuvo la oración en tan alta estima, porque él mismo sintió que había sido curado de manera milagrosa por su uso. En una carta a la reina Ana de Austria, esposa de Luis XIII, escribió que una vez estuvo gravemente enfermo. Incluso temía por su vida. Recitó el Memorare e inmediatamente comenzó a recuperarse. Sintiéndose indigno de tal milagro, atribuyó la cura a alguna causa natural desconocida. Algún tiempo después, el hermano Fiacre, un agustino descalzo, vino a visitar al padre Bernardo. El buen hermano suplicó al padre el perdón de Bernard por molestarlo, pero deseaba saber cómo el padre Bernard se estaba llevando bien. El hermano Fiacre continuó diciendo que a Virgen María se le había parecido en una visión. Le habló del padre, la enfermedad de Bernard. Le contó cómo había curado al padre Bernard de ello y que debía asegurarle al padre Bernard de este hecho. El padre Bernard continúa escribiendo en su carta que se avergüenza de su ingratitud al atribuir la cura a causas naturales y pide perdón a Dios por su incredulidad. La oración del Memorare tiene indulgencia parcial a los fieles, el cual lo reciten y cumplas con lo establecido en estos casos con la iglesia. La versión del Memorare es una versión más extensa que el Acordaos, porque también contiene frases del Subtum Praesidium, Salve Regina y el Ave María. Recitemos el Memorare. Recuerde, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno han acudido a tu protección implorando tu socorro o buscaban tu auxilio o abandonado por ti. Inspirado en esta confianza, vuelo hacia ti, María Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, a ti vengo, delante de ti estoy, pecador, triste y tembloroso. Oh Señora del Mundo y Madre del Verbo Encarnado, no desprecies mis súplicas, pero en tu misericordia escucha y respóndeme, miserable llanto, a ti en este valle de lágrimas. Te ruego que estés cerca de mí en todas mis necesidades, ahora y siempre y especialmente en la hora de mi muerte. En la descripción, hermanos, os dejaré la versión tanto en castellano como su versión en latín. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios te bendiga.